Le robaron el auto que no tiene. Así tenemos que comenzar este informe porque es lo que ocurrió en la noche del domingo en Maldonado. Una mujer llegó a la comisaría y denunció que cuando se dirigía en su automóvil había sido interceptada por dos desconocidos, los que aprovecharon que detuvo la marcha para sacarla violentamente del vehículo y llevárselo. La hasta en ese momento víctima dijo que se trataba de un auto marca Audi. De inmediato se montó un operativo para tratar de ubicar a los ladrones en el costoso vehículo. Paralelamente, los funcionarios de la seccional decidieron hacerle una espirometría a la denunciante que arrojó un resultado positivo. Según fuentes policiales, el resultado dejaba ver que la denunciante había ingerido una cantidad importante de bebida alcohólica. Los funcionarios de la comisaría se comunicaron con la madre de la mujer, la que sorprendida les dijo que no entendía cómo podían haberle robado el auto a la hija si ésta no tenía vehículo.